Música Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo top En este caso un top petición de Daniel Zapata Al que le mando un saludo y gracias por la petición Obviamente le dedico el video sobre Terminator Vamos a hablar de todas las películas de Terminator en orden De la peor a la mejor para mi Y vamos a ver pues eso cual es para mi la mejor y cual es para mi la peor Algún puesto igual os sorprenda pero en fin Aquí doy explicaciones de absolutamente todo De porque cada película está en cada puesto Así que en fin podéis también opinar en comentarios vuestro top Espero que os guste el video y comenzamos ¡Pues hey! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook Tanto la página como el grupo de John Carpi Twitter e Instagram Donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal Además de noticias de cine También podéis seguirle en Twitch Donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays Y por último tenéis carpiunbox.gmail.com Para dejarle peticiones e incluso contrataciones Ahora disfrutad del video ¡Un saludo Carpis! En el quinto puesto como la peor película para mí He situado a Terminator Salvation La cuarta entrega de la saga estrenada en el año 2009 Y con MGC de director Sí, el de Ángeles de Charlie al límite ¿Por qué es la peor para mí? Por el simple hecho de que la noto como muy aparte de la saga Para mí no tiene nada de la esencia de las que se hicieron anteriormente Cambias los Terminators y el título Y podría ser una película pasable apocalíptica Pero dentro de la saga no me convence nada Y es la que menos se me asemeja a las demás en su esencia Esta entrega transcurre en 2018 Tras el día del juicio final John Connor, interpretado por Christian Bale Es el hombre destinado a liderar la resistencia de los seres humanos Contra Skynet y su ejército de Terminators Pero la vida de Connor se ve alterada por la aparición de Marcus Wright Que es Sam Worthington Un desconocido que afirma haber estado en el corredor de la muerte Y haber conocido a su padre En una carrera contra el reloj Connor debe averiguar si Marcus ha sido enviado desde el futuro O rescatado del pasado Mientras la resistencia prepara el ataque final Contra el centro de operaciones de Skynet ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Nos estamos mortos! ¡Nos estamos todos mortos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuarto puesto para Terminator Genesis, que en España se llamó Genesis erróneamente. Genesis significa inicio u origen de algo, mientras que el título original se refería a genética y sistema, en referencia sobre todo al personaje de Choache envejecido. En fin, esto siempre me cabreó, pero dejando el cambio de título al lado, es una película que a mí personalmente me gusta bastante, y no me parece tan mala como para masacrarla como algunos hicieron. Aunque diréis, si tan buena te parece, ¿por qué está en el cuarto puesto? Pues, primeramente Emilia Clarke no me pega como la nueva Connor, y lo que menos me gustó fue transformar a John Connor en el villano de esta película. Menos aún cuando algo tan importante como eso lo destripan en trailers y póster. Pero oye, como película me entretiene y ver a Arnold así, mola, y me hubiera gustado ver una continuación con esa actualización del robot que sufre al final de la película. Año 2032, la guerra del futuro se está librando y un grupo de rebeldes humanos tienen el sistema de inteligencia artificial Skynet contra las cuerdas. John Connor, interpretado por Jason Clarke, es el líder de la Resistencia, y Kyle Reese, que es J. Kearney, es su fiel soldado, criado en las ruinas de una post-apocalíptica California. Para salvaguardar el futuro, Connor envía a Reese a 1984 para salvar a su madre, Sarah, interpretada por Emilia Clarke, de un Terminator programado para matarla con el fin de que no llegue a dar a luz a John. Pero lo que Reese encuentra en el otro lado no es como él esperaba. No, 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 no. Where is he? I'll be back. What? Tercer puesto para la tercera entrega, también masacrada por la gente Terminator 3, la rebelión de las máquinas del año 2003 Una película que siempre defenderé Y que sin llegar a estar a los niveles de sus dos primeras partes, me entretiene muchísimo Lo primero de todo porque esta si mantiene la esencia de las anteriores Sobre todo de la segunda, no como hacía Salvation De hecho, sigue la misma línea de la anterior Después tenemos una Terminatrix que fue un cambio Y que a mi personalmente me convenció mucho Y me hubiera gustado que ese tipo de enemigo hubiese seguido en la saga Y luego están las escenas de acción Sobre todo la de la carretera Con esa grúa Sobre todo la de la carretera y la grúa Lo peor de la película, el nuevo John Connor y su pareja Sin duda, los peores protagonistas quizás de toda la saga Por lo demás, muy disfrutable Ha pasado una década desde que John Connor salvara la humanidad de la destrucción En la actualidad John tiene 25 años y vive en la clandestinidad No hay ninguna prueba documental de su existencia Pero ahora, desde el futuro, ha sido enviado el T-X Interpretada por Christina Locken La máquina destructora cyborg más desarrollada de Skynet Su misión es completar el trabajo que no pudo terminar su predecesor, el T-1000 El T-X es una máquina tan implacable como bella en su aspecto humano Ahora, la única esperanza de sobrevivir para Connor es Terminator Desire es irrelevante En el segundo puesto, he decidido situar a la primera película La original, The Terminator, de 1984 Dirigida por James Cameron, es una película muy buena Pero para mí no la mejor Tenemos de villano a Choache, todavía menos expresivo que en las demás Y aún a Connor, que no llega a ser la guerrera que a mí me gusta de la segunda entrega Pero que está igualmente genial Además, tenemos al mejor Kyle Reese de toda la saga Es una grandísima película, arriesgada y adelantada a su tiempo Y una maravilla para iniciarse con esta saga Los Ángeles, año 2029 Las máquinas dominan el mundo Los rebeldes que luchan contra ellas tienen como líder a John Connor Un hombre que nació en los años 80 Para acabar con la rebelión, las máquinas deciden enviar al pasado a un robot Terminator Cuya misión será eliminar a Sarah Connor, la madre de John Y así impedir su nacimiento ¿Por qué me? Arnold Schwarzenegger es The Terminator Y en primer puesto, para mí, la mejor película de todas es Terminator 2 del año 1991 James Cameron volvía a dirigir una película de la saga y con un gran acierto Entretenida y más enfocada la acción, sorprendían los efectos especiales para el villano de la película y su metal líquido Algo que revolucionó los efectos en aquel momento Schwarzenegger no era el villano en esta ocasión Sino el héroe Y quedaba muy vadas La acción a mí me encanta Y la escena final es uno de los mejores finales vistos dentro de la ciencia ficción Por todo esto, para mí es la mejor Y con su remasterización actual Es una delicia verla Sarah Connor La madre soltera del rebelde John Connor Está ingresada en un psiquiátrico Algunos años antes, un viajero del tiempo le había revelado Que su hijo sería el salvador de la humanidad en un futuro dominado por las máquinas Se convirtió entonces en una especie de guerrera Y educó a su hijo John en tácticas de supervivencia Esta es la razón por la que está recluida en un manicomio Cuando un nuevo androide mejorado Un T-1000 Llega del futuro para asesinar a John Un viejo modelo T-800 Será enviado para protegerles Como mención especial he situado Terminator Las Crónicas de Sarah Connor Serie de televisión que duró desde el 2008 al 2009 Con dos temporadas y 31 episodios Es un spin-off de Terminator centrado en el personaje de Sarah Connor Ya que está interpretado por Lina Hiddy Después de destruir el T-1000 Sarah y John, Thomas Decker Se convierten en proscritos Y descubren nuevos enemigos que combatir Tanto del presente como del futuro Sarah, atormentada por visiones de la próxima guerra nuclear Deja de esconderse y pasa a la ofensiva Para destruir la tecnología que trata de eliminarla a ella y al mundo Su hijo, John Connor, futuro líder de la resistencia Y última esperanza de la humanidad En la apocalíptica guerra contra las máquinas Aún no está listo para asumir esa responsabilidad El agente del FBI James Ellison Richard Jones Acaba viéndose involucrado en este caso Es algo más para complementar la saga Ya hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el top de Terminator De la peor a la mejor película de la saga Con esa mención especial al final Sobre la serie Que para complementar lo que es La historia de la saga está bastante bien En fin ¿Cuál es para vosotros la mejor película de Terminator? ¿Cuál os gusta más? Podéis dejarlo todo en comentarios Como siempre Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dara like, comparte y suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento a todos los contenidos del canal Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!